Ya de hoy nos encontramos en uno de los pueblos mágicos más hermosos que tiene el estado de San Luis Potosí. Aquí enclavado en la bella Huasteca Potosina. Vamos a tener la oportunidad de conocer una infinidad de lugares, principalmente lo que es el castillo surrealista de Edward James. Aquí dice que es Xilitla, que significa lugar de caracoles en lengua náhuatl. Síganme en este video porque les voy a presentar tanto todo lo bonito que tiene Xilitla y todo lo que tienen para comer y beber y todas las comidas tradicionales que tienen en este lugar. Enclavado en las hermosas montañas de la Huasteca, hay un pueblo con arraigadas tradiciones ancestrales de los nativos nahuas y teneca. Caminar sus plazas y ver su gente, quienes conviven con armonía en la naturaleza y la modernidad y por su ubicación y su belleza de inmediato hechiza a visitantes. Ya que este pueblo aparte de su hermosa arquitectura colonial es muy rico en tradiciones y como no mencionar a sus famosos guapangos y muestra de ello es este conocido como el Kerreque. La gente en este pueblo vive muy feliz y sabe disfrutar de su entorno y sus tradiciones. Nuestra visita fue de un solo día. Tuvimos tiempo para conocer su centro histórico, al igual que un antiguo ex convento de frailes agustinos que de inmediato entramos a conocerlo por dentro porque me llamó profundamente la atención. Y como soy muy curioso y un tanto chismoso, me di a la tarea de investigar del inmueble para ti que estás viendo este video. Antiguo convento de los agustinos que data por ahí del año de 1537 y fue hecho para empezar la evangelización justamente en esta zona que se le conocía como la Sierra Alta, hoy la famosa Huasteca Potosina o la Sierra de la Huasteca Potosina y está maravilloso todo lo que es esta mampostería sólida currados de un antiguo edificio. Este es uno de los puntos importantes si andan en Jilitla para que vengan a conocer el antiguo convento de los frailes agustinos. Esta mampostería que aún refleja la antigüedad. Vale mucho la pena para que vengan a conocerlo si están aquí en el bello pueblo mágico de Jilitla. Ya nimetizados en el pueblo y con muchas ganas de conocer más, recorrimos sus hermosas calles empedradas y empinadas, los callejones hermosos como sacados de un cuento, además de la infinidad de locales comerciales de índole turístico que me dejaban ver que esta actividad es de suma importancia para la economía de este bello pueblo mágico. El primero se llamaba Tasiol, que significa lugar de caracoles o entre caracolillos. El segundo le decían Chilitlán, porque Chile en Nahual significa Chile Piquín y Tlán es lugar, se contaba que la mitad de la plaza hacia acá era plantido de Chile Piquín y la mitad hacia allá era Panteón. El tercero le decía Xilitla, como comúnmente se le conoce, como Xili, lugar de camarón, Tlán es lugar, entonces era lugar de camarones y así se le quedó. Hasta el 19 de julio del año de 1826, por el decreto número 46 de la Constitución Mexicana se le da el nombramiento de municipio de Xilitla, con X, aunque suena con J. Después de la breve pero muy nutritiva información de uno de los guías locales, nos fuimos de compras. Pásale, bienvenido. Gracias. Tenemos de este lado unos imanes de aquí de Xilitla, San Luis Potosí, muy alusivos al Jardín Surrealista. También tenemos lo que son llaveros. Llaveros, tenemos una promoción de tres por cien, lo que es tazas de barro, cachuchas, con el logo de Xilitla, San Luis y Huasteca Potosina. Miren, nos encontramos aquí en contraesquina de la plaza Jardín Hidalgo. Esta calle se llama Miguel Álvarez Acosta, aquí estamos a sus órdenes. Tenemos el café, que es nuestra marca, el café de Huasteca, de la Huasteca. Tenemos cuartos, medios y kilos. Tenemos esa presentación de costalito. Qué rico huele. Está muy rico. Se lo recomiendo, está muy rico. Tenemos lo que es pulseritas de café. También trabajamos lo que son los aretes de café. Tenemos pechites de pollo, picadillo, de buben verde, frijolitos con queso, de nopales con cecina, tía de maíz y en tortilla de harina. ¿Y eso que se ve bien rico? Son tortitas de jamón, de pollo, de milanesa, frijolitos con queso. Oye, me llama mucho la atención que las tortas son diferentes. Este es como tipo pan hamburguesa, ¿no? Sí. ¿Eso lo hacen aquí o qué? Sí, se mandan a hacer este pan. Y estos son los saquitos. Está bien como para empezar el día, ¿no? Si te levantas tempranito y andas aquí en Gilitla, pues para que se echen un desayunito acá. Bien sabroso. Después de haber probado la rica comida gilitlense, nos recomendaron conocer uno de los museos surrealistas más importantes de San Luis. Lamentablemente estaba cerrado, pero no te preocupes, ya que en este museo solo es uno de los que existen en San Luis dedicados a la artista famosa Leonora Carrington. Y el video ya lo tengo en mi canal, búscalo como Museo Leonora Carrington. A punto de irnos, llegó esta amable trabajadora del museo para explicar. El Museo Leonora Carrington funciona de martes a domingo. El único día que cierra es el día lunes, como la mayoría de los museos del país. Y la hora de atendimiento al público es de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, entonces, ya saben amigos, si quieren venir al Museo Leonora Carrington, tiene que ser a las 11. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. O sea, está muy práctico para que saliendo de los peritos temprano se desayunen, que vayan al casillo de Edward James, a los jardines surrealistas, y luego de ahí ya se vengan directamente para la plaza principal, a la calle no se puede comer, y también se vengan al museo. Sí, no se pierdan el recorrido, vale la pena. Porque si van al Jardín Surrealista, Leonora Carrington, como era parte del movimiento surrealista, conociendo el museo y el jardín surrealista de Edward James, se llevan el paquete completo de surrealismo. Claro. Pues bienvenidos. Gracias, Laura. Una vez aclarado el tema, nos fuimos a conocer uno de los atractivos principales del pueblo, que a decir verdad, ya tenía muchas ganas de conocer, el tan famoso castillo surrealista de Edward James. El acceso es bastante controlado. Primero compras tu boleto de ingreso. ¿Cuántas entradas? Uno nada más. ¿De qué has estado viendo? De Morelia, de Michoacán. ¿Cuál es tu nombre? Héctor González. ¿Cuál es tu nombre? Una vez que te piden todos tus datos, tipo de sangre, si eres casado, soltero y hasta de qué color trae los calcetines, te formarás en una fila para ingresar en grupo, ya que ahora así es la nueva mecánica de acceso, donde el guía te da unas indicaciones para que puedas ingresar de manera segura y tengas una mejor experiencia del lugar. Ahora sí, disfrutemos de este hermoso castillo surrealista que mandó a construir el británico Edward James. Su nombre oficial es el jardín escultórico surrealista Edward James. Se conforma por 36 esculturas irregulares repartidas en casi 81 mil metros cuadrados de exuberante selva. James vivió encantado por las orquídeas y en su búsqueda por coleccionarlas, terminó en Gilitla, donde se encontró un terreno en venta que le pareció ideal para crear un jardín dedicado a las orquídeas, el cual compró y puso a nombre de su amigo mexicano Plutarco Gastelum. Y fue poco a poco que empezó a construir esculturas bajo la influencia del surrealismo, que en aquel entonces tenía mucha popularidad en el mundo entero. El jardín está rodeado de pozas de agua natural en forma de jacuzzis, caminos repletos de vegetación, cascadas de agua cristalina, árboles de gran altura, plantas de dimensiones difíciles de creer. La mayoría de las estructuras están cubiertas de flores y plantas que Edward traía de sus viajes por el mundo, ya que él era un gran amante de la naturaleza. Ahora bien, te voy a decir mi percepción personal. Al entrar a este lugar sentí una paz, una conexión profunda con la naturaleza. No cabe duda que este jardín tiene un encanto propio. Varias veces prefería no hacer ruido y escuchar todos los sonidos de la naturaleza. El movimiento surrealista aquí en México fue muy importante y se dio por allá en la época de los cuarentas, aunque en la época de los veintes allá en Francia se llevaron a cabo lo que es el movimiento surrealista. Es entonces que por allá le interesó mucho todo este movimiento a Edward James para poderse acoplar aquí en la ciudad de Jilitla, o este pueblo mágico que él escogió justamente para que llevaran a cabo el movimiento surrealista, ya que él, acompañado de Leonora Carrington, de Salvador Dalí, que llevaron a cabo el movimiento que es todo México y justamente quedó plasmado aquí una de sus obras más importantes que es en el jardín que lleva el nombre justamente de Edward James y que es conocido como el Castillo Surrealista, el Jardín Surrealista y pues lo pueden conocer justamente aquí en Jilitla, en la Huasteca Potosina, en San Luis Potosí. Esta estructura en forma de avión me llamó mucho la atención al igual que todo el conjunto de estructuras surrealistas que la acompañan. Sin duda alguna, este lugar mágico y encantador vale mucho la pena para que vengan a conocerlo. Bueno amigos, con esto vamos por terminado este video, espero que les haya gustado, nos encontramos el día de hoy en Jilitla, aquí en San Luis Potosí y pues bueno, te voy a pedir que compartas este video para que puedan conocer un poquito más acerca de las bellezas que tenemos en México y pues por mi parte esto ha sido todo, espero que te haya gustado el video, aquí déjame tu like y comparte, no seas egoísta, nos vemos en la próxima aquí en el canal de Pata de Perro Vlogs, nos vemos en la próxima porque seguimos conociendo un poco más acerca de lo que es las bellezas naturales en la Huasteca Potosina.